En este tutorial vamos a ver cómo ajustar música preexistente utilizando las herramientas de audio Fairlight en DaVinci Resolve. Vamos primero a coger un vídeo, le quito el audio y voy a aumentar el zoom. Y lo primero que tenemos que poner en el vídeo antes de empezar nada con el audio son marcadores que nos van a indicar cuáles son las partes importantes del vídeo y cómo debemos sincronizarlas luego. Bien, entonces si reproducimos esto vemos aquí un primer corte y este puede ser interesante de marcar. Entonces podemos con las flechas ir adelante o atrás hasta que encontremos el punto que queremos. Y aquí vamos a poner los marcadores que se pueden poner con la letra M y se pueden también seleccionar de diferentes colores. Vamos a seleccionar el amarillo y nos ha puesto aquí un marcador, podemos ponerle un nombre. Pero hay que tener en cuenta que si tenemos una pista de vídeo, en este caso seleccionada, y le ponemos el marcador, nos va a poner un marcador solamente para esta pista de vídeo, por consiguiente cuando vayamos por ejemplo a Fairlight, veremos que aquí hay un marcador que es el que corresponde al marcador general, pero no estará este segundo marcador, con lo cual vamos a no seleccionar el vídeo para ir poniendo los marcadores. Aquí tenemos un cambio de plano, pero no es importante remarcarlo. Aquí tenemos al personaje en otro plano. Y vamos a poner otro marcador. Y aquí tenemos a los personajes haciendo un paso, con lo cual puede ser interesante. Y aquí voy a coger el punto final y a este quizás le voy a cambiar el color para indicar que es un punto diferente. Vale, entonces ya tenemos todos los marcadores de nuestro fichero. Y podemos ahora añadir una música. Y lo primero que hay que seleccionar es la parte que globalmente va a funcionar con el pasaje. Por ejemplo, para mí sería más bien esta, con lo cual con la letra B corto, envuelvo el marcador y vamos a dejar más o menos la pieza que queremos. Voy a cortar también al final. Y ahora podemos ir a Fairlight. Y aquí vamos a aumentar el zoom vertical. Esto lo podemos ajustar directamente aquí también, del mismo modo que el zoom horizontal. Y lo primero que vamos a hacer es activar el tiempo elástico, es decir, onda elástica. Probablemente lo primero que habría que decidir es cómo vamos a acabar la pieza. Por ejemplo, este podría ser un buen momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar globalmente la longitud del segmento musical. Y poniéndonos aquí en la esquina podemos arrastrar y tener más o menos una duración que corresponda. Podemos, una vez que tenemos esto, venir aquí y con comando clic, crear un marcador que corresponde a la nota y arrastrarla hasta que corresponda con nuestro marcador. Podemos ir al inicio, aquí nos interesa también que esta nota que es como importante corresponda al inicio. Podemos hacer comando clic para luego ajustar. Y traerlo más a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos otro marcador y vamos a hacerlo corresponder con esta nota. Comando clic. Y arrastramos. Aquí tenemos una frase musical que empieza y convendría que corresponda con este gesto de los bailarines. Con lo cual, comando clic. Y la hacemos corresponder. Entonces, tenemos lo que sería más bien una sincronización dura, ya que el sonido suele entrar un poco antes del plano. Si cogemos nuestro fichero de audio y lo ponemos unos planos más a la derecha, es decir, que va a empezar después, veremos que... La sincronización parece un poco más suave. Entonces, se trata de ver si queremos realmente remarcar los cambios de plano y en este caso ponemos el ataque de sonido un poco antes del cambio de plano o si queremos que esté más empastado y no esté tan destacado los elementos visuales, con lo cual retardaremos el ataque del sonido. Bien, vamos a ver ahora cómo resolver el final de nuestra sección porque se queda aquí en seco. Entonces, botón derecho y vamos a quitar la onda elástica y podríamos hacer un simple fade out pero se queda como matado en vez de acabarse naturalmente. Entonces, vamos a duplicar nuestro fichero, nuestra sección de sonido y aquí me pongo en solo y con la tijera vamos a cortar y en este caso vamos a eliminar el inicio. Y vamos a poner aquí un fade in y un fade out. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una reverberación que nos dará una cola de reverberación que será el final que queremos. Entonces, vamos a ir a biblioteca de efectos y tenemos aquí una reverberación que viene por defecto con Fairlight. No es una reverberación muy buena pero nos puede servir. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Si ponemos la reverberación directamente en nuestro fichero, en nuestra sección, vamos aquí a aumentar el tiempo y si escuchamos el sonido de la reverberación desaparece cuando se acaba nuestra sección. Con lo cual no nos da una cola de reverberación y vamos entonces a anular este efecto y lo que tenemos que hacer es poner la reverberación directamente en la pista. Podríamos ponerla directamente aquí en la sección de efectos del mezclador. Entonces, vamos a aumentar el tiempo de reverberación. Podemos ajustar aquí el espacio virtual en el que estamos. Lo dejamos a 100% húmedo. El directo vamos a quitarlo y vamos a escuchar lo que da. Entonces, vemos que aquí ha prolongado nuestro sonido más allá de la pura sección. Vamos a crear una región y vamos a salvar el sonido que dura hasta aquí más o menos. entonces utilizamos esta herramienta que nos pone un punto de inicio y un punto de fin y ahora podemos ir a línea de tiempo y vamos a indicar que vamos a exportar el bounce a una pista y vamos a decir una pista nueva con lo cual aquí nos ha creado un nuevo fichero de audio donde tenemos lo que aquí hemos puesto en solo junto con la reverberación impuesta entonces si escuchamos y entonces esto nos da un final más más natural vamos a ponerle un fade in y un fade out por si acaso y vale entonces ya tenemos una cola de reverb que nos da el final y para el principio vamos a proceder de una manera similar copiar voy a copiar aquí con alt y arrastrar nuestro fichero voy a cortar y quito esto y aquí tenemos un sonido voy a dejar aquí esto solamente que corresponde a nuestra nota inicial reverberada entonces hacemos lo mismo venimos aquí seleccionamos un poco antes y el tiempo que que tenga la reverberación y vamos de nuevo a hacer en la línea de tiempo exportar el bounce y vamos a ponerlo en audio 3 que es donde teníamos la cola de reverb vale quitamos esto y lo ponemos en mute y por ahora solamente tenemos esta nota reverberada pero no es lo que queremos ya que queremos crear un inicio entonces aquí vamos a tener que invertirla en el tiempo y para eso volvemos a la pantalla de edición y aquí vamos con el botón derecho a decir cambiar velocidad y vamos a decir invertir clip deseleccionamos el corregir tono y aquí tenemos voy a poner esto en solo una reverberación invertida voy a aumentar y lo que queremos es poner esta reverberación invertida como anticipo a nuestra primera nota vamos a escuchar así y vamos a quitarle el solo entonces podemos ajustarlos dependiendo de si queremos que la nota esté bien separada o si queremos al contrario que se empaste con la nota normal vale pues ya hemos creado una cola de reverberación para la nota final una cola de reverberación invertida para el inicio y hemos ajustado temporalmente los marcadores o no no Gracias por ver el video.